Bienvenidos a 50 de Cervantes. Pues un cervantista en principio podría ser un estudioso de Cervantes, pero hay algo más, porque escritores, poetas como Rubén Darío, León Felipe, novelistas como Carlos Fuentes, nos han enseñado que ser cervantista es apostar por la dignidad del ser humano, por la justicia y el amor contra toda infamia. A mí en principio hablar de Cervantes me gusta porque me gusta sentir el presente como una tradición, una herencia, y para aprender sobre el presente es muy buena la memoria. También en la literatura vivimos en un tiempo de usar y tirar, parece que todo es mercancía caduca. Bueno, los seres humanos tenemos derecho a pensar en los grandes hitos de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, de nuestros pueblos, y Cervantes tiene mucho que enseñar porque puso en duda toda la Edad Media, pero supo reivindicar lo bueno de la Edad Media y porque puso en duda todo lo malo del Renacimiento y de la modernidad, pero reivindicó la necesidad de cambiar al servicio de la dignidad humana. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!